Bienvenidos a nuestra primera emisión de Noticias Chéveres patrocinado por El Milagro del Internet y El Ocio. Bienvenidos. Buenas tardes, respetable audiencia. Mi nombre es Carlitos y continuación libre para ustedes los titulares de las noticias en este guión preparado por la redacción, así que no me hago responsable lo que salga por mi boca. Nuestro aviado especial producido nos respeta desde el lugar de los hechos. Buenas tardes, en últimas noticias tenemos 16 jóvenes adolescentes de entre 13 y 17 años han quedado embarazadas después de que en una fiesta la piscina saliera terriblemente mal, informa El Tallahassee Herald esta mañana. Una simple fiesta en la piscina durante el fin de semana se convirtió en una tragedia cuando uno de los jóvenes que asistía a la celebración de cumpleaños eyaculó en la piscina sin avisar a los invitados de la casa, acabando accidentalmente por dejar embarazadas a la mitad de las chicas presentes presentes en la celebración. Sí, Alan. Me alegro de no haber tenido mi traje de vano ese día, recuerdo Dalia Jennings, presente durante la celebración. Era una fiesta sorpresa para celebrar mi ganz cumpleaños. Digamos que un bebé en mi vientre es el tipo de reglo que me alegro de no haber recibido. renuncie visiblemente a la visada de los hombres que han embarazadas chicas. Tommy Coulter ha admitido haber eyaculado en la piscina dejando así embarazadas accidentalmente por supuesto a 16 de las jóvenes presentes. Nada, nada con el orgie, orgiea. El joven asegura que no hubo nada de sexo, el fiesta que no solo y acá dado de la piscina por accidente. Algunas personas del pueblo dicen que tuvimos una especie de orgía de sexo salvaje y que por eso dejé embarazadas a todas esas chicas, pero me enorgullece decir que sigo siendo virgen, aunque nadie me cree. Estoy dispuesto a someterme a un examen médico para demostrarlo si es necesario. Dice el joven de 15 años, me he convertido en una especie de celebridad local. Dice el joven de 15 años, la gente desea me acresar todo el tiempo y me da la mano y me felices, pero yo no he hecho nada. Esperma altamente potente. El Dr. John Suzuki de Tallahassee Memorial Healthcare Hospital fue el primero en relacionar los nacimientos múltiples con una única causa. Cree que el joven padece una rara condición médica llamada espermaphorsis, que hace que su semen sea inusualmente potente. Médico japon, el Dr. John Suzuki del hospital Tallahassee Memorial Healthcare cree que Tommy Guter tiene el semen inicialmente potente. Las pruebas clínicas han demostrado que las personas que padecen espermafortis tienen un esperma casi mil veces potente y rico en espermatozoides que el hombre medio. Explica. Este tipo de semen es bastante similar al de los mamíferos acuáticos comunes, como los delfines, los manatíes, las focas y tiene propiedades que lo hacen increíblemente resistente al agua. Esta condición podría explicar sin duda lo ocurrido en este caso, pero se necesitarían ensayos clínicos y más pruebas para demostrar esta teoría, dijo a los periodistas locales. Está previsto que la mejora de las 6 niñas aborten, o que en 2 de las familias las niñas embarazadas, en el mito que han decidido llevar a término el parto por 6 niñas debutas. Y así amigos, finalizamos con esta primera emisión de Noticias Chéveres. Con... Muchachos. Y... Muchachis. Carlitos. Hasta la próxima. Bienvenidos a Noticias en Español. Con... Alan y... Muchachas. Muchachas. Oh, para hoy tenemos noticias buenas, muy buenas. Muy buenas, peras, muchachas, bonita, bonita, chiquita. Dinos, Drew, que tenemos para hoy. Para hoy. Cuáles son las novedades del día. Muy bien, muy bien, muy bien. Los muchachos y muchachis. Sí, la verdad. Sa. Un saludo. 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 Un saludo.